Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales, soy especialista Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría, no te imaginas Paso mi vida viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia, es el agente 004 Mi objetivo es llegar a las malas rimas 004 No, no hay nada ni nadie que me lo impida 004 No existe ninguna otra salida 004 004 004 004 A la playa Cicatela en Puerto Escondido, el destino me ha traído Aquí desde el acuario observo la brisa, las olas del pacífico a la vista Hasta el contacto al cruzar la calle, aroma divino, esto se ha convertido en una cacería sin descanso para la gente 004 Me aproximo a mi primera cita 004 Me aproximo a mi primera cita Uno a las piedras que me pagan en mi lista 004 En la barra del café estaba escrita 004 004 004 004 004 2004 004 006 008 007 008 008 008 Investigando he salido por la noche al pasar por la gota de vida La misma frase escrita al parecer se está formando el rompecabezas El adoquín es el sitio para buscar la tercera pieza Ingreso entre humo de cigarros en el tubo Nada, tres horas y he perdido el tiempo Ningún detalle de lo más mínimo En el barfly pasa lo mismo Algo me lleva a una tienda de ropa de Indonesia Bamboleo Adentro encuentro un libro abierto En la esquina superior empieza la clave Juan, me deslizo por los versos y leo 004 No sabía que alguien te ha estado buscando 004 Para darme vida eterna como un regalo 004 004 Estamos perdidos pero ahora en el contrato 004 Solo tengo que creer 004 004 004 004 004 005 005 005 005 1000 005 008 006 005 006 005